Si tu eres soltera Y esta solita pa' mi Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Si tu eres soltera Y esta solita pa' mi Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Ella luce sensual Con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial ¿Será que la invito a bailar? Pa' regarme por detrás en su cuerpo brutal Me saca el instinto animal Como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar Y bajo la luna llenar Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Ya lo que buena es tu taca Tu pum 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 Te voy a darte por tu bum 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 Cuando te choco mami Tu tum 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 Si lo hacemos en mi carro Voy a hacer bum 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 Ando con mi tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita guu 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 con actitud Sorry voy a darte una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Milate el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Milate el corazón Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacano Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratata Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Milate el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Milate el corazón El potro Álvarez Fueco Se juntaron los duros De la república Y Venezuela Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darme candela Pegadito ahí Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darme candela Pegadito ahí Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacano Me descontrola Soy yo Estamos a sobrar Fueco Es una vaina ratata Makanichis Records Y me ha Ya lo saben Fueco No lo voy a hacer Fueco Makanichis All Stars Están en la mitad de Cusquera Fueco 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 La música del futuro De la alegría Dominicana A Venezuela Pa'l mundo Ando con El Potro El Potro Álvarez Estrillo de barrio 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 Estrillo de barrio